Muy buenas gente, vamos a probar Nova Island Hay una pequeña demo Lo que viene a ser en Steam, es gratuita Incluso la demo me ponía que no estaba en inglés Y me he llevado, o sea que no estaba en español Y me he llevado una gran sorpresa Al ver que en opciones tenemos la opción De cambiar el idioma Y oye, estaba en español, así que perfectísimo O sea, nice, perfecto Así que dicho esto, vamos a probar Nova Island Nova Island es un juego un poquito De gestión y acción Así que vamos a darle un try A ver que tal, seleccionar un mundo, este mismo Introducimos, uff, ahí salían muchas cosas Muchas cosas, tiene pinta de ser Un estilo, pues de este tipo De Terraria, ¿no? De este que estamos jugando ahora con el Creeper Un poquito más 2D, más minimalista En ese aspecto de gráficos Pero con mucho contenido Así que, bueno, vamos a probar a ver Que tal se nos da esto, y que tal está el juego Ok, cápsula Se abre No esperéis un triple A, desde luego Pero tiene pinta bastante curiosete Ok, WSD para caminar Perfecto, lo tenemos Esa parte la tengo Tengo una especie de Comodima, ¿no? Presiona para estrenar recursos ¡Ojo! Eh, no será esto como el Core Keeper, ¿no? El Planet Crafter, perdón Eh, pues si escucha la temática Pasa o menos la misma, ¿eh? Vale, vale, yo recojo cosas Vale, o sea, tenemos piedra, ¿no? Vale, comidita Padera Buenísima Vale, entonces aquí tenemos Introducción Horno, utiliza calor Vale, lo que es un horno con 10 de piedra Y luego por aquí, ¿qué tenemos? Uff, mira Pantallas de crafteo Vale, islas Una de 12 Desafíos Habilidades Árbol de investigación Equipo con estrellas Arroyo RPG Insignias Reliquias Vale, las islas O sea, que va como por islas, ¿no? Entiendo Árbol de... Para desarrollar Actualización de controlador Podemos automatizar muchas cosas luego Así que, bueno Vamos a empezar a craftear Lo mínimo indispensable A ver Ah, vale Estos son los desafíos, ¿no? Ok, bueno Vamos a empezar a craftear un poquito Lo indispensable Según nos vayan poniendo Esto tiene rango Vale, o sea, que estamos en una islita Y vamos a ir ampliándola Perfecto, perfecto Habrá enemigos Habrá que luchar con ellos Automatizaremos las cosas Y, bueno Lo que es este tipo de gestión Vale, nos lo ponen verde Con lo cual ya podemos construir algo Que lo que viene a ser el horno Vale, la isla es más o menos redondita, ¿no? Ok Bueno, pues pongamos el horno aquí mismo Por ejemplo Vale, elige una receta Carbón vegetal Y ladrillo modular Ok Con piedra y madera Piedra y madera Te sale lo del ladrillo Hasta ahí, perfecto Vale, un segundito Utilidades Generador de oxígeno Vale, aquí tenemos Esto es el del día Tenemos la vitalidad Tenemos barra de experiencia Para subir niveles No tenemos Modos survival, ¿no? En plan de comer, beber No, o sea, está ahí Perfecto Vale, entonces aquí Necesitamos seis ladrillos Y un lo que sea esto Que no sé lo que es Establecer como meta Vale Y aquí podemos subir ya Un punto De algo Entiendo que es tecnología De drones para automatizar Como para buscar recursos Recolectar Vale, exploración Producción Automatización Y personal Si lo leo A lo mejor salimos antes de dudas Vale Esto es carbón vegetal Y se hace con madera Perfecto Venga Me centro un vez Aquí lo tenemos Vale, ahí se va produciendo Ok, ok, ok Vamos a seguir recolectando Tengo mochila Vale, en principio No parece que tenemos mochila Voy a pillar más madera Porque vamos a necesitar más carbón vegetal Bueno Voy a dejar En este de aquí Que se haga carbón Vale El carbón vegetal Y en este vamos a empezar A hacer el ladrillo Con lo cual Necesitamos piedra Y necesitamos el carbón Así que dicho esto A empezar a hacer ladrillo Hasta que lleguemos a 6 Y a partir de ahí Veremos a ver que pasa Vale Me acaban de dar ladrillos De hecho me han dado 6 del tirón Y me pone Extrae el pot Para recoger los recursos Es decir Que lo que iba a hacer antes Iba a reventarlo Me ha dado un poco de apuro Pues ahora ya Del tirón lo reventamos Vale Amigo Y nos va a dar uno de estos De acuerdo Me gusta Equipo 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 Vale Si yo tengo Claro Ahora no sé Cómo tirar algo No sé cómo tirar algo Lo que puedo hacer Es agregar esto Irme rápidamente aquí Vale Y lo trinco El tema de inventario Es un poco meme todavía Vale Pero bueno Ahí estamos Entonces ahora ya sí Puedo craftear El generador de oxígeno Que lo vamos a poner Tal que aquí Por ejemplo Vale Encuentra agua Para transformarlo En oxígeno Pero algo me ha dado Vale Y se nos han desbloqueado Un montón de cosillas Eso está bien La pantalla Seguimos igual Quieto aquí Utilidades de momento Nada más Por aquí tenemos Investigar Procesador de investigación Se utiliza para investigar Nuevas tecnologías Investigamos nuevas tecnologías Y le vamos a poner aquí Al lado del agua Y vamos recibiendo Uf Tengo ladrillos a tope Dame algo para meter Bueno, 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 bueno Que se viene Escucha Se vienen cositas Vale, vamos a ir viendo Lo primero es la producción en masa Necesito un azul Uno rojo Y 20-20 Tengo de todo Establecer meta Espacio Investigar Vale Nueva rozota Rozota Ahí vamos Lingote de hierro Y lingote de cobre Vamos estupendísimo Vale, completado Y a partir de aquí Ya según vayamos necesitando Vayamos teniendo Ok, he visto un jetpack He visto un jetpack por ahí Bueno, vale Ahora somos nivel 2 Ah, vale Y se va respawneando Todos los materiales De la isla, ¿no? Perfecto Eso está bastante bien Creo que con otra piedra más Sí, con esta Ya tendríamos que tener Para una segunda Eh Pues no nos acaba de crecer Un jabalí Nada, ni tan mal Vamos a seguir llenando De esto Vale Entonces Aquí vamos a hacer Otro horno Vale Y le vamos a ir aquí Aquí Perfecto En este horno Lo que vamos a hacer Es poner de estos Vale Y hay que subir de este Y de este Ok Y aquí vamos a tener Que seguir poniendo Más madera Y ahora Va la producción a tope Oye Jabalí Escucha Dale, dale Dale caña Así me gusta Jabalí Me encanta Me encanta el jabalí No le caña Eso es Ahí tenemos Nuestra primera mascota El señor jabalí Sí, señor Muy arduo el jabalí Vale Eh Habíamos que Tenemos que hacer otro horno ¿Verdad? Vamos a darle aquí Otro horno Vamos a ponerlo por aquí Ahí Perfecto Y aquí vamos a poner La última receta Que como no tenemos Todavía ese material Pues de momento Ahí se queda Así que vamos a seguir Recolectando Y vamos a seguir Avanzando y produciendo Aquí nos piden Ya que podemos Echar un vistazo A algo, ¿no? Necesidades de exploración O jetpack A ver Necesidades de exploración ¿Qué tenemos por aquí? Radar Se utiliza para descubrir Nuevos biomas cercanos Banco de trabajo Se utiliza para fabricar Suministros importantes Como botes y skin médicos Te cura al instante Eh Y te cura instantáneamente Tratando tus heridas O sea Esto sería la parte De exploración Luego por aquí Tenemos el jetpack Para saltar entre islas Bueno Pues yo entiendo Que primero Vamos a investigar Aquí Vale, perfecto Lo tenemos Ok Ok, 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 ok Vale, hemos desbloqueado Nivel 3 Por cierto El oxígeno está aquí, ¿vale? Que antes no había Pero cuando hemos hecho la máquina Que nos ha puesto ahí oxígeno a tope Vale Vamos a coger todo esto Vamos a poner aquí un montón de cosas Otro más por aquí Y ahora vamos a empezar a hacer también más ladrillitos Vale, ya tenemos tres Podemos seguir investigando Tenemos ahí cosillas para hacer Así que Vamos a ver Que tenemos por aquí En primer lugar Tenemos un punto más Esto de aquí Los hornos ahora funcionan Un 25% más rápido Vale, vamos a pillar Lo de los hornos Porque ahora Me va a hacer falta El tema de los hornos Así que los hornos Va un poquito más rápido Voy a pillar también Utiliza para configurar Y gestionar los bots En una isla Robot recolector Que puede configurar Para recoger recursos Mmm Robot recolector Antes lo tengamos Mucho mejor Ok Y esto de aquí que es Área de depósito Vale, un ladrillo más Un ladrillo más Hacemos el área de depósito Y nos vamos a poner con todo eso Vale Entonces Por aquí que tenemos Logística La antena Podemos hacerla Por aquí La antena de radio Necesitamos dos más Que de momento Lo vamos a dejar Para automatizar Lo pequeño que tenemos Y luego ya El resto Banco de trabajo Habría que fabricar Suministros importantes Como bots Vale, banco de trabajo Importante Los bots Aquí en medio Venga Ahí Vale Esto es Botiquín No, bots Bot recolectores Cuatro y uno Ok Pero antes necesito ¿Cómo vas tú de...? Sí, ¿no? Vale Hazme más de estos Vale Tengo ya dos ladrillos Así que tengo investigación Depósito Sí, sí, sí Sí, sí Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Vale Ahora para construir el depósito Son diez ladrillos Ok Pues vamos a empezar A tener los depósitos Por ejemplo Aquí De hecho No sé si podrán Traer aquí de todo Vale, cuatro huecos Bien O sea que se lo come Todo el jabalí macho Pero bueno ¿Cómo come? Vale, entonces Lo que vamos Necesito un ladrillo Y cuatro Tengo, ¿no? Un ladrillo Cuatro de estos Vale, pues vamos a crear un bot Ok Conecta al bot Con una antena bot Vale, necesitamos la antena Para mi crack Hoy no se come Venga, a ver Entonces Antena Céntrate Antena bot Claro Yo no sé hasta qué punto La antena bot Tiene que estar Vale, vamos a ponerlo aquí junto Y iremos investigando Ranura, ranura, ranura Vale, tenemos un bot Recolector Vale Ah, fácil y sencillo ¿Qué quieres que recolecte? Esa es buena Esa es buena Pero de momento no De momento me vas a recolectar Madera Vale Ok, pilla la madera Pero Pero Ah, entregar a Vale, vale, vale Y se lo entregas ahí Listo Claro, es que Le ha venido a traer a la antena Y es como el nombre de la antena ¿No? Y ahora lo vas a dejar ahí ¿No? Buenísima Vale Automatización Que es la solución ¿De acuerdo? Entonces necesitamos más bot ¿Vale? Hay que construir más bot ¿Cómo creamos más bot? Pues con más ladrillos Vale Cuatro y uno Ok Pues Creamos otro Buenísima Y le vamos a decir que Necesito muchas antenas ¿Eh? Por lo que veo Vale Que tú Vas a recolectar ¿No le puedo decir la madera? No Bueno, pues me vas a recolectar piedra Y me lo vas a entregar Claro Le puedo decir que recolecte la madera Y que lo deje aquí directamente Vale Voy Voy a Yo no sé hasta cuánto Podrá entrar aquí de madera Pero voy a hacerlo Voy a hacerlo así Creo que va a ser más inteligente Vamos a decirle al primero Que recolecte la madera Pero que la deje Ay, no puedo Vale Pues de momento que la haga así Entonces yo la cojo La cojo entero Y la meto todo ahí Perfecto Yo vete quedando ahí Más cosillas Vale, bien, bien, bien Bueno, pues la automatización empieza Vale Por lo menos Para ir guardando cosas O sea que cada antena Son tres No son muchos Pero vale Son tres De acuerdo Un botiquín No me hace falta Entonces ¿Qué más tenemos por aquí? Necesito la antena bot Ya tenemos el trabajo Que debería de poner más Pero ahora cuando avancemos El radar Necesito tres Vale Y lo que vas a hacer tú Cázame al jabalí Anda Cázame al jabalí Sí, sí Coge huesos Coge huesos Que me está poniendo negro ¿Qué negro? Aquí lo tienes A la antena tiene un radio de acción Porque está aquí el colega ¿Sabes? Es que me quita todos los recursos El bicho A ver Me lo curro Y he hecho que el jabalí Te suba Lo tienes al lado No puedes cazar jabalís Pero bueno Vale, pues si no puede cazar jabalís Le cambiamos de cosa Mira que yo lo he intentado Pero Pero este no caza jabalís Vale Pues recógeme Esto Vale Lo tenemos semi-automatizado Porque me lo recogen Pero no me lo llevan Hasta aquí Es lo malo Pero bueno De momento está semi-automatizado ¿Vale? Voy a poner un par más Vale, ahora necesitamos el jet Tengo un ladrillo Creo que podemos hacer el jet ya Yo creo que ya es hora de hacer el jet Vale, jetpack Listo para ser utilizado Ok ¡Hulo! Vale Algún sitio donde me ponga Vale Yo le doy al espacio Y simplemente salta Uy, pone ahí algo horrible Vale Aquí tenemos Válgame Tenemos una nave Que me acaba de caer Literalmente en la cabeza ¿Hola? Mira como va a nieve Eh Nos va a atacar el bicho ¿Verdad? El 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 Pajarovejo ese ¿No? ¡Hola! Mi aterrizaje fue terrible Mi cabeza Aún da vueltas Si no recuerdo mal Me llamo Camila Vengo a unirme Al equipo Tenemos que seguir con la misión Mi papel aquí Construir Lo que la tripulación Necesite Veo que tienes un extractor Te pediré los recursos Que necesito Haremos un gran equipo Ven a verme cuando puedas Vale Y se va a nuestra base Perfecto Oye Yo me puedo llevar Vale Aquí el oxígeno Me está bajando Bastante rápido Si os fijáis Arriba a la izquierda El oxígeno Ojito Vale 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 O sea que aquí me engancha el oxígeno Y podemos respirar Necesitamos oxígeno en las demás islas Bien 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 Estamos en un planeta del espacio exterior Vale Y la Y la muchacha Donde se ha ido Vale La muchacha esta Dice que Que construya cosas Y que no sé qué Y que no sé cuánto Pero que se ha pirado ¿Sabes? Si tú lo has visto Pues eso ¿Sabes? Agricultura Parcela agrícola Extracción de retoños Luego tenemos por aquí Robot de combate Y robot de logística Un bot que entrega recursos A los edificios Vale amigos Ok Ok Vale Yo creo que para ir empezando Y claro Porque este juego es Para jugarlo horas 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 Y horas Por lo que veo Que tiene toda automatización Yo creo que como Primer Contacto con el juego Pinta bastante interesante Pinta con bastante gestión Luego me imagino Que a lo largo Nos darán armas Y podremos incluso atacar Y creo que hay bosses Y todo O sea que Puede ser una auténtica locura De momento lo voy a dejar por aquí Y grabaré un par más ahora A continuación Con cosas nuevas Para ir avanzando Y viendo un poquito más Al completo lo que es el juego Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con el siguiente Adiós Chao